¡Gracias por ver el video! Y la misma presencia del Señor te cobra hoy Y la misma presencia del Señor te cobra hoy Domingo 31 de Octubre desde las 10 y 30 de la mañana Info 730 5880 o alaba.org ¡Gracias por ver el video! Mucha gente piensa que el pecado ya no, 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 no saca de la presencia del Señor Si no saca, pero el pecado sabe que el pecado te recuerda Oye, tú puedes, oye, ¿sabes qué? El Espíritu Santo está esperando por ti Pero lo único que tienes que hacer es reconocerlo por encima de todo Porque eso es lo que quiere el infierno Entorpecer el propósito de Dios O por nosotros como hijos de Dios Bajo ninguna circunstancia vamos a darle lugar Y no que vamos a seguir creyendo Y no que vamos a seguir caminando O por nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestro espíritu Reconociendo que eres nuestro Dios La luz es recuerdo constante Que siempre estabas pensando en mí Yo soy amado Y puedo amarte Y puedo amarte O con todo mi ser 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 Y la luz es recuerdo constante Y la luz es recuerdo constante Que siempre estabas pensando en mí Pues yo soy amado Soy amado Y no puedo amarte O con todo mi ser Y la cruz, el recuerdo constante, estarás pensando en ti. Oh, yo soy amado, y puedo amarte, con todo lo que soy, yo te adoraré. Y la cruz, el recuerdo constante, estarás pensando en ti. Y la cruz, el recuerdo constante, estarás pensando en ti. Y puedo amarte, con todo mi ser. Te amo porque me amaste. Te amo. Cuán grande, cuán grande es este amor. Te amo. Oh, porque tú me amaste, y te amo. Oh, cuán grande es este amor, y te amo. Oh, porque tú me amaste, y te amo. Porque me amaste, y te amo. Oh, cuán grande es este amor, y te amo. Porque me amaste, y te amo. Oh, cuán grande es este amor. Cuán grande es este amor, y te amo. ¿Por qué me amaste, y te amo. Porque me amaste, y te amo. Oh, porque tu amor cubre multitud de pecados. Oh, cuán grande es este amor. Cuán grande es este amor. Oh, cuán grande es este amor. Tenemos que hablar en otras lenguas Así que vamos, adora, adora, adora Si tienes que llorar, llora Si tienes que hablar en nuevas lenguas, hazlo O porque la presencia del Señor No se limita, la presencia del Señor No se limita Y te amo Porque me amaste Te amo Cuán grande es ese amor Te amo Porque me amaste Te amo Vamos, díselo La cruz es el recuerdo constante Que siempre Díselo Yo soy amado Y puedo La cruz La cruz O tu cruz nos recuerda O ese amor que no tiene comparación O esa sangre derramada O marcó la historia O marcó las naciones O marcó el mundo entero Díselo una vez más Y la cruz Y la cruz es el recuerdo constante Que siempre Que siempre Que siempre Estás pensando en mí, Señor Yo soy amado Y puedo amado Y puedo amarte con todo lo que soy Con todo lo que soy Con todo mi ser Y la cruz Y la cruz es el recuerdo constante Que siempre Que siempre Que siempre Estás pensando en mí Yo soy amado Y puedo amarte con todo lo que soy Porque me amaste Porque me amaste Te amo Cuán grande es este amor Te amo Te amo Porque me amaste Te amo Cuán grande es este amor Díselo al Señor Cuán grande es este amor Te amo Te amo Porque me amaste Te amo Te amo Te amo Cuán grande es este amor Te amo Cuán grande es este amor 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 Aleluya, Aleluya, gracias Espíritu Santo Asimismo vamos a elevar una oración Y vamos a presentar al Pastor José A la hermana Marta, a la mamá de Damari A todos los que están enfermos Si usted tiene alguna persona Solo levante su manita como punto de contacto, ¿verdad? Eso es, Padre, todas esas vidas que tú las conoces Eso es, eso es Y vamos a presentar esas fotografías que están ahí Pastor Ramón, por favor, tráigamela Hernán, únete con él Y allá hay fotos El pueblo ha creído, siga trayendo fotos En cada reunión vamos a seguir orando por esa familia Ya estamos viendo la respuesta Vamos a orar por esas fotos Gracias Jesús Gracias Jesús Tráigame un micrófono, por favor Y dáselo a Hernán Y entre Hernán y Ramón Los dos van a hacer oración Por las peticiones de todos ustedes Y por todas esas personas que están enfermas Oh, gloria a Dios Te adoramos, te adoramos, te adoramos Dios, te adoramos, mi Jesús Te adoramos, Señor En esta mañana, Padre Glorifícate, Dios Te presentamos estas peticiones delante de tu altar de gracia, mi Jesús Señor Reconociendo Señor Que tú tienes poder, mi Dios Que no hay nada imposible para ti Señor Señor, como dice en tu palabra Padre Santo Que cuando tengamos peticiones, Señor Cuando tengamos situaciones, Señor Vengamos delante del Padre, Señor Y en el nombre del Hijo Del Espíritu Santo, Señor Clamemos y pidamos, Señor Un milagro, mi Dios amado En esta mañana Este pueblo Se levanta En oración, Señor Y ruego, Padre Santo Presentándote estas peticiones Para que tú, Señor Seas propicio, Señor Con cada una de ellas, Señor Conforme a tu voluntad, Padre En el nombre de Jesús Todo el que esté enfermo Declaramos sanidad sobre él, Señor Señor Por las llagas de Cristo Jesús Señor Por el sacrificio divino tuyo En la cruz del Calvario, Padre Nosotros te pedimos, Señor Que los enfermos presentados En esta canasta, Señor Y en este lugar En estos atrios de esta casa, Padre Sean sanos en el nombre de Jesús Para tu gloria Para tu honra En el nombre de Jesús Y todas las peticiones Que hay en el corazón Padre, te pido Que tú, ahora mismo Las contestes en este momento Señor, que si Los hijos todavía No han conocido al Señor O están apartados Reclamamos esos hijos Para ti, Padre Celestial En el nombre de Jesús Y cada uno de nosotros Podemos declarar Que nuestra familia Y yo Serviremos al Señor Declaramos tu palabra, Señor amado Tu palabra Y nos ponemos de acuerdo todos, Padre En el nombre de Jesucristo Declaramos liberación Sanidad Sanidad Paz de Dios En cada uno de los corazones Palabra dice Que demos gracias Una vez Hayamos hecho Nuestras peticiones Que demos gracias En fe Creyendo que está hecho Cuantos dicen amén Y dan gracias a Dios Dele gracias a Dios ahí Gracias a Dios Porque está hecho En el nombre de Jesucristo De Nazaret Gracias, Señor Gracias, Señor ¿Cuántos saben que esta oración llegó? Seguimos orando Y seguimos creyendo Y confiando en esta oración Pueden tomar asiento, hermanos Qué alegría poder estar en la casa del Señor Hoy tenemos varios ministros Que están fuera de la casa Están ministrando Pastor Rafa Está ministrando Por el área de Isabela Y nuestro pastor En San Germán Que está en San Germán El pastor Gardo Está en nuestra iglesia Senda Antigua Debate en Ruche En Luisiana Que hoy se le está celebrando El Día de Apreciación Pastoral Allá Y ya le enviamos nuestros saludos Anoche pudimos hablar Con el pastor Cordero De Cuba ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y por la gracia de Dios ¿Verdad? Ya comenzó a moverse El pues que poder entrar Y unas ciertas cosas Por lo menos Y así que estamos contentos Porque se está abriendo Una puerta muy linda Y ellos están Ya comenzaron a construir Le dieron el permiso Para seguir edificando Ya está toda la zapata Así que mucho trabajo que hacer Y esta casa apoya totalmente A nuestras iglesias hijas En las misiones Quizás no las mencionamos mucho Pero una iglesia Que no tiene misiones Que no tiene obra misionera Que no tiene evangelismo No es una iglesia Es solamente un centro Donde se reunimos Pero nosotros tenemos que Diga ensanchamiento Expansión Esa es la obra del Señor Amén Así que el Señor me dijo El miércoles Que esta era la oficina El Señor me dijo Me trajo dos semanas corridas A una hermana De la latitud cero Que es Ecuador Unos pastores Y nos trajo una palabra Y este miércoles pasado Trajo un varón de Dios Desde Venezuela Y ambos hablaron Básicamente igual Confirmando Porque cuando Dios habla Es una palabra Y entonces entendemos Que son más Los que Los que quizás No llegan hasta aquí Pero están En sintonía Y me gustaría Que llegaran también Gloria a Dios Aleluya Pero bendecimos A profeta Duay También está ministrando Tenemos varios hermanos Ministrando Los cubrimos Los bendecimos Y declaramos milagros En todas nuestras iglesias Allá en Arizona Allá en Cuba Allá en Panamá Aquí en Puerto Rico En todas las sedes En Nueva York Que en la Florida En el nombre de Jesús Todas y cada una bendecida También nuestro hijo Ariel Pastor Ariel De Vega Baja Está también en Honduras En una misión especial Así que La iglesia está en movimiento Antes del inminente Retorno de Jesús Nosotros tenemos que seguir Predicando y llevando El evangelio Me gustaría que los que están Por primera vez En la casa Nos permitan saludarle De manera especial Pónganse de pie Los que por primera vez Nos visitan Los que Ay que bueno Alguien más Alguien más Les celebramos Le damos la bienvenida Agradecemos al Señor Que estén con nosotros Y esperamos que no De no tener Amén Bienvenida Mi amada Bienvenida Que bueno Miren a su alrededor Si hay alguien más Usted le dice Bienvenido ¿Verdad? Y si no tienen un lugar Donde adorar a Dios Haga de esta su iglesia Y de nosotros Su familia Y hermanos Bendiciones Pastor Elizabeth Torres La aplaudimos Con fuerza Dios continúe bendiciendo A la iglesia Amén Me dicen que hay catedral Que ya está abierta Así que todos los padres Que tengan sus niños De cinco años En adelante Pues hasta los once años Tomi ve subiendo Por favor Pueden pasar a la catedral Porque ya tienen culto Deja ver como hago esto Pero gracias Gracias a la iglesia Gracias a su amor Gracias a sus cariñitos Gracias, gracias, gracias Estamos en la mejor iglesia No hay duda de eso Tengo los mejores pastores Que se puede tener Sobre la faz de la tierra Yo no sabía Que yo amaba tanto Esta iglesia Mi familia Tenerlos ustedes Ha sido un refugio Porque se tiene a Dios Y lo sabemos que Él está Y nos abraza A través de todos ustedes Y yo le doy la gracia A la mejor iglesia Que hay sobre la faz de la tierra Gracias Como les dije Viviré eternamente agradecida De estar plantada En el mejor lugar Con los mejores padres espirituales Porque hay gente A que se le puede llamar Padres espirituales Son una extensión de Dios Aquí en la tierra Pueden tomar asiento El abrazo de Dios Aquí abajo Las palabras de Dios Porque hay padres Y hay padres Y no podía estar yo En otro lugar Que no fuera en esta casa Y de la misma manera Sé que Todo el que ha pasado Por un momento de dificultad Ha sentido lo mismo Que he sentido yo Amor, amor, amor Cuán grande es ese amor El amor de Dios En cada uno de nosotros Eso nos une Pero vamos a seguir Amén Porque la vida continúa Y la esperanza De gloria Nos mantiene de pie Amén Así que recibimos a Tomy Que tiene anuncios Para compartir con nosotros Y también Luego hay una chica De los jóvenes Que va a traer un anuncio Gloria a Dios Verdaderamente Que Seguimos trabajando Verdaderamente Que estamos contentos Elisa ¿Verdad? Porque todas las cosas Que pasan Obran para bien ¿Verdad? Y Yo puedo dar fe De todo lo que está pasando Y como Dios está trabajando En nuestras vidas Como Dios nos está supliendo Esta semana Pastores Pues compré el camión Para la tarima Que vamos a hacer Ya Dios me lo sufrió Y lo pude comprar Queremos preparar Esa tarima Para ir a los sitios Y ya tenemos el camión Estamos A empezar a fabricar Para Ustedes lo van a ver Cuando esté terminado Pues lo compramos Para las cosas del Señor Amén Yo le voy a pedir Aquí a mi hermano Sammy En este mes Estuvimos Visitando los residenciales Se abrió Una comunidad en Piña Pero Sammy Explícale al pueblo Para que sepa Amén Bendiciones Estamos contentos Verdad que sí Que privilegio Es poder estar En la casa del Señor Verdad que sí Adorando y glorificando El nombre del Señor Aleluya Su nombre Gloria a Dios Saludamos Saludamos A la pastora Elizabeth A los apóstoles Y a este grupo Hermoso De ministros del Señor Verdad que sí Porque es bueno Estar reunido En la casa del Señor Verdad que sí Y también es Hermoso Trabajar En la obra del Señor Porque cuando uno pone Las manos en el arado No puede mirar hacia atrás Así es que Estamos bien contentos Le damos las gracias Verdad a nuestros apóstoles Por permitirnos trabajar A Tommy Que nos hizo esta invitación Para que pudiésemos Trabajar en la obra del Señor Y trabajar con los niños Que es una de las instituciones Que está en crecimiento Y que bueno Que nosotros podamos Tocar los niños Porque si tocamos los niños Vamos a transformar Juveniles y jóvenes Y vamos a tener Hombres y mujeres De un potencial Para la gloria del Señor Extraordinario ¿Cuántos lo creen? Y esto Tommy nos dio esta encomienda Y le queremos también Dar las gracias A nuestro hermano Rudy Que guió la guagua Y esto Nosotros pudimos Abrir el residencial De la Caldenia Y hoy llegaron Trece niños Que están ahí Tomando las clases Gloria a Dios Y también está La líder comunitaria Ana Que le damos las gracias Que ha sido Un instrumento Poderoso En esta apertura De este residencial Y también queremos Anunciarle Que vamos a tener Un impacto Ya próximamente El 20 de noviembre De 4 a 6 Va a ser A 6 Va a ser ahí En la Caldenia Vamos a tener Grupo invitado El grupo va a ser Grupo Nieves The Sound of Heaven Amén Y la orquesta majestad Y entonces La orquesta majestad Eso es Y queremos también Anunciarle Que ya en este En lo que va Desde el año ¿Verdad? Cuando se pudieron Abrir nuevamente Los residenciales Ya hay abiertos Cuatro residenciales Que son las Caldenia Un aplauso Bien grande El señor Poderoso Poderoso Porque Es una bendición También está abierto Los dominicios Dominicos Dominicos Un aplauso Para el señor También está Abierto Piñas Y la alegría Y me estaba Me estaba dando Un testimonio Rudy Que ayer Cuando estuvieron Dando la clase En la alegría Los niños No se querían ir Se querían quedar Y cuando empezaron A desmontar Ellos lloraban Porque querían ayudar A desmontar Las carpas Y las sillas Y todo Que es tremendo ¿Verdad? Que ellos ya Se están impactando Y ya quieren servir Pues hay que Seguir impulsando ¿Verdad? Este movimiento Está precioso Queremos que sigan Orando Porque hay varios Residenciales pendientes Como Barbosa Y Amén Monterrey También ¿Verdad? Que se hace un llamado Si usted quiere servir En la casa Aquí hay trabajo Si usted le apasiona Servir con los niños Mire Esta es una buena oportunidad Para que se acerque A todos Y a los líderes De niños Aquí en la casa Y usted va a tener Trabajo Porque trabajo hay Si quiere servir Con los jóvenes Con los juveniles Las damas Caballeros En el parking En donde sea Aquí hay trabajo Lo que tiene que poner Sus manos En el arado Amén Para que Impulsemos Este movimiento Que no lo detiene Nadie Alaba Sobe A su nombre Gloria Y también Monterrey Sierra Linda Alhambra Virgilio Dávila Y Magnolia Son los residenciales Que están pendientes Que se está trabajando Con ellos Con los líderes Comunitarios ¿Verdad? Para que se puedan Abrir Esas puertas Y se pueda Impulsar El reino de Dios Y traerlos Aquí a la casa Porque si los traemos Aquí a la casa Sabemos que ellos Van a ser cambiados Y transformados Y vamos A buscar los niños Pero detrás de los niños Van a venir sus padres Van a venir sus padres Y sus familiares Gloria a Dios Y a su nombre Gloria a Dios Hasta aquí en mi parte Le damos las gracias Y vamos para adelante Hermano Amén Denle un aplauso Al Señor Por lo que le está haciendo Mañana hay oración Poderosa oración El miércoles En la mañana Hay tabernáculo Y está nuestra Ministro Tiara Carrasquillo Va a estar impartiendo La palabra Poderoso En la mañana En la noche Nos reunimos Para adorar al Señor El jueves Continúan las clases Por Zoom Las clases Son cíclicas O sea No hay un día Bueno Para usted comenzar Todos los días Jueves son buenos Ninguna clase Depende de la otra Este jueves Puede ser su primer Jueves Así que le exhortamos A que nos escriba A elizabeth Aroba Alaba Punto O RG O al final De la reunión Se ve conmigo O nos llama Por teléfono Gustosamente Le vamos a atender Le vamos a incluir En la clase Que necesitamos Su correo electrónico Y su nombre Lo demás Nos encargamos De hacer el contacto Incluirlo en la clase Este jueves Es la clase De bautismo Este jueves Se va a dar La clase de bautismo Porque el domingo 31 Hay bautismo En la casa Del señor Es importante Que se conecte Para que sepa Que tiene que traer Toalla Una muda De ropa Extra Y todas esas cosas Que a veces La gente se le olvida Pues queremos Que usted esté ahí Que no se lo pierda Y que pueda Integrarse a servir En la casa Inmediatamente Porque eso es Lo más importante Y el viernes Los viernes son DGA Así que Tenemos un tremendo Anuncio Sí Exacto Como estaba diciendo El apóstol Tenemos este viernes Media Vigilia Amén Gloria a Dios Este es rapidito Para pasar por aquí Mi nombre es Alani Soy parte de los jóvenes De Generación Antorcha Y les invito Iglesia Les exhorto Y les recuerdo Que estamos a tan solo Dos semanas Para lo que será Nuestro evento Encourage Elevate 2021 Fuerte aplauso Por favor Es el evento Del año de nosotros Como jóvenes Para disfrutar ¿Verdad? Estará con nosotros Será del viernes 5 A sábado 6 de noviembre El viernes Desde las 7 de la noche Sábado desde las 4 de la tarde Estará con nosotros En la palabra Kenneth Feliciano Y en la adoración Averly Morillo Leo Soriano Y Jan Michael Búsquenos en nuestras redes sociales En Instagram Como youth.ga En Facebook Como Generación Antorcha Y para más información Puede llamar a 787-730-5880 Iglesia Necesitamos de su ayuda Para que la iglesia Para que la palabra Que fue declarada Nosotros los jóvenes De que esta iglesia Se va a llenar El 80% de jóvenes Así que con su ayuda Como cuerpo Como iglesia Nosotros vamos a lograr eso Amén Les esperamos Muchas gracias Amén Y ahí están parte De los auspiciadores Que hacen posible El evento De Encourage Así que si todavía Vamos a pedirle a los padres De Sofía Daniela Y de Maelet Discúlpeme No es el nombre Es la letra Maelet Figueroa Que suban Para dedicarlos Al Señor Amén Mientras tanto Les recordamos Que el domingo 14 de noviembre Va a estar el apóstol Sidnisteal con nosotros Va a ser un tiempo hermoso De impartición Ese mismo domingo El salón Agape Se abre desde las 8 de la mañana Para la donación De sangre Con servicios mutuos Hace falta que donemos sangre En los bancos de sangre Pues están pasando Por diferentes situaciones De escasez Así que Es bueno Regalar vida también El día de acción de gracias Siempre nos reunimos Así que Vamos este año A darle gracias al Señor Va a estar con nosotros Yadira Coradín En la adoración El día El día 11 Es el retiro El último retiro De este año De las mujeres déboras Va a ser a partir De la una De la tarde Libre de costo Pasé la voz Para que venga Acompañada De alguna mujer Que preferiblemente No le sirva a Cristo Despedimos el año En la senda antigua Así que va a ser Un tiempo hermoso Con Miki Mulero Nancy López El 31 Pueden subir El 31 De diciembre Y para que vaya Apuntando la fecha El año próximo Evento de cobertura Del 21 Al 23 El profeta Hernán Acosta De Argentina El apóstol Yader Cinso De Miami Nuestro apóstol Wanda Rolón Y Vamos a pasar La fecha también Del congreso De mujeres Para que guarde La fecha El sábado 5 De marzo Está confirmada El apóstol Yolanda Quiñones Y también Laura Cárdenas Amén Así que va a ser Un tiempo hermoso Y el cap Para que vaya Separando la fecha Ya estamos a mitad De año Del año que viene Amén Julio 8 Al 10 Con el pastor Juan Carlos Arrigan El pastor Sammy Rodríguez Nuestro apóstol Wanda Rolón Y alguna sorpresa Que le tenemos En la adoración Que usted Bueno le vamos a dejar Con la boca abierta Como siempre Miremos los cachetitos De la senda Ahí están No los del pastor Y el apóstol Los de los baby Amén Esa es tu nieta Ay es que con esta cuestión De las mascarillas Disculpa Pero mira que cosa preciosa Y la otra es De la hermana Acá Muy bien Las cámaras Vamos a extender Las manos Hacia acá Los niños Son del señor Y lo importante Ahí se le cayó La bandita Belleza ante todo Lo importante No es solamente Que lo traigan aquí Lo dediquen aquí Sino que a lo largo De su vida Puedan criar Estas Levantar Estas criaturas En el temor Y en el conocimiento Del señor Así que Extendiendo las manos Hacia acá Iglesia Declaramos una palabra De bendición Sobre ellos Sobre ellas En este caso Son dos niñas Y sobre los padres Padre en el nombre De Jesús Te damos gracias En esta mañana Porque como establece Tu palabra Nosotros no bautizamos Los niños Porque ellos no han hecho Confesión de pecado Pero los dedicamos A ti señor Como dice la escritura Que fueron dedicados Moisés Que fueron dedicados Samuel Que fueron dedicados Jesús Y tantos otros niños De la escritura Que fueron presentados A ti en el templo Porque lo hicieron Señor Porque saben Que el único Que puede cuidar Los niños Eres tú Porque ellos Se comprometen Señor En ser ejemplo Para levantar Estos niñas En el temor Y en el conocimiento Tuyo Te pedimos Te pedimos La sabiduría De tu espíritu Padre Para que ellos Puedan modelar La vida cristiana No solamente hablarla Sino modelarla En acciones En ejemplos Para que estas niñas Te conozcan A su temprana edad Y puedan servirte Declaramos Que crecerán Sanas En términos físicos Emocionales Y espirituales Para la gloria De tu nombre Señor Que nunca conocerán El pecado Sino que crecerán Para servirte Señor Todos los días De su vida Padre Gracias por ellas Gracias por sus padres Las dedicamos a ti En el nombre Del padre Del hijo Y del espíritu santo Y alguien Que pueda gritar Amén Dale un aplauso A Dios Y no podemos Pasar por alto Que un día Como hoy Celebramos 20 años De trasplante De nuestros apóstoles Una segunda Oportunidad De vida Todo este mes Hemos estado Celebrando El mes De la apreciación Pastoral El cumpleaños De nuestro apóstol Y esa persona Que ustedes ven ahí Mejor conocida Como Tato No sé el nombre Oficial Es la persona Que Dios Utilizó Para cuando Nuestros apóstoles Estuvieron Radicados Por breve tiempo Cerca de la clínica Mayo Porque era necesario Que estuvieran allí Para que ella pudiera Ser el número uno En la vista De trasplantes Dios movió A este hombre Y le dio La dirección Que ninguno Conocía Para que llegaran A este lugar Y le llevaran Una palabra profética De parte de Dios Diciéndole Que le venían Entregar Un hígado Ellos se movieron En fe Creyendo Y ese mismo Día Miren ahí Años después En la iglesia De la profeta Marisol Este hombre Llegó a ver El milagro Después de 20 años En enero Fue de este año Denle un aplauso Al señor Porque esto No son casualidades Ese fue el hombre Que le llevó Esa palabra Y 20 años después Disfruta De ver Al apóstol Nuevamente Pese a todo Pronóstico Sabe Porque la gente Transplantada Que no tiene una palabra No dura mucho Pero cuando tú Cargas destino Cuando tú Cargas propósito Dios extiende Tus años de vida Para regalarte vida Y para que puedas Cumplir con el cometido En la tierra Así que Denle un fuerte aplauso Al señor Por lo que él hizo Por lo que celebramos El día de hoy Y a seguir dándole Candela Amén Así que Dejo con ustedes A nuestra apóstol Dios es bueno Miren eso Eso fue en enero 20 años después Que te parece ¿Verdad? Dios ha sido bueno Usted créale a Dios Porque lo demás Viene por añadidura Nos preparamos Para honrar al señor Porque quiero predicar Inmediatamente Y doy gracias a Dios Por estas dos bellezas Que nos han traído No podía yo Me dieron la más gordita Y yo quería subirla Pero no podía 20 libras Pesa Ay Dios santo Que belleza Las bendigo Los niños son de Cristo Y traigan los niños Al señor Para ser presentados Y sus padres Comprometanse Cuando los traen Porque del punto Más importante Que se levanten El temor Y conocimiento De la palabra Porque es la herencia Más grande Y más Más valiosa Hoy no tendríamos Que combatir Con tantas leyes Contrarias a la familia Si tuviésemos Más niños Y más padres Conscientes De la necesidad Tan grande Que hay de instruirlo En el camino Del señor Y les pido Que sigan orando Por nuestros legisladores Que están allí Que son creyentes Temerosos de Dios Gente que está Contra viento y marea Allí estableciendo el reino Y poniéndose Como muro Y ante muro Ante tantas Ataques de enemigos Contra la familia A Johanna Rodríguez Bebe A nuestra hermana Alicia Entre otros Que estamos Hermana Riquelme Entre otros Tenemos muchas personas allí Que quizás son más tapaditos Pero Pero que están allí Y creen en los valores Y creen en la familia Pónganse de pie Vamos a orar Y vamos a presentarnos Nosotros A Dios Para traer nuestra ofrenda A nuestros diezmos Conforme Dios Le haya prosperado La Biblia dice Traer En acción de movimiento Diga movimiento Todos los diezmos A la alfolía Y haya alimento En mi casa Esta casa Se constituye En una fuente De bendición Para Puerto Rico Y las naciones Mientras yo meditaba Y decía Señor gracias Porque tú tienes Primero Dios mira Si te puede confiar Algo Porque si en lo poco Eres fiel Dios te va añadiendo Y te va sumando Y te va dando más Eso pasa en el ministerio Usted comienza quizás Llenando una boleta O algo Pero más adelante Sigue creciendo Si usted tiene pasión Y amor por lo que hace Créame Dios Lo valúa Lo valora Y la mejor evaluación La hace Dios O sea Los hombres Yo puedo ver algo Pero yo no veo el corazón Yo puedo ver Lo exterior Pero Dios ve el corazón Entonces Dios Muchas personas Quedan como maravilladas Cuando ven Las promociones Que Dios le hace a algunos Y los va cambiando ¿Verdad? A posiciones Y asignaciones Que ya estaban previstas Por Dios Repito Estaban previstas Por Dios Pero no se habían Todavía Manifestado Porque no era el tiempo Porque Dios Te estaba probando En lo poco Alaba Y el que quiera ser grande Entre vosotros Sea vuestro Servidor Y esa es la realidad Nunca vamos a dejar de servir Mi esposo a veces Me dice Wanda ¿Y tú vas a pagar el teléfono? Yo dije No Porque yo estoy On call Yo soy como una enfermera Doctor 24-7 Trate de no llamarme Esa hora Pero después Alaba Pero estamos ahí Porque el servicio Nunca se va a quitar De un ministerio Yo no le puedo decir Vaya Tenemos que decir Vamos ¿Eh? Y este viernes Vamos para la vigilia Gloria a Dios Vamos a estar aquí Presentando En Corich Presentando Todas las situaciones De nuestro país Y presentando El viaje de Israel Que salimos el 7 De noviembre Y hay Tenemos 240 Personas que van Y nos cubren Porque van a venir Con experiencias tremendas Esta gente inconversa Se montó Que quiere ir Con la pastora Wanda Que privilegio Traer todos los diezmos A la alfolía Hay alimento ¿Dónde? Probadme ahora en esto ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Si no os abriré Las ventanas de los cielos Y derramaré Sobre vosotros Bendición Hasta que sobre Y abunde Beso 11 Reprenderé también Por vosotros Al devorador Y no destruirá El fruto de la tierra Ni de vuestra vid Ni el campo Ser estéril ¿Quién lo dice? Y usted dirá Pastora Yo no tengo finca ¿Cómo que el banco Va a ser estéril? Lo que pasa No se trata Del campo Se trata De donde tú Pones tus manos De donde tú Trabajas De todo lo que tú haces Vas a bendecir Dios Y prosperar Padre En el nombre de Jesús Te presentamos Nuestros diez Mientras ofrendas En acción de gracia Señor amado Dirígenos En todo lo que hacemos Señor nosotros No queremos nada Que no venga de ti ¿Sabes? Porque nosotros Hemos reconocido Que la bendición De Dios Es la que enriquece Y no añade tristeza Con ella Y lo que tú haces Y lo que tú bendices Y lo que tú das No hay nadie Que lo pueda quitar No sea de corromper Gracias Señor Porque aún Aquel pueblo De Israel Pueblo de Israel Que estaba en el desierto Si ellos Se atrevían A guardar Maná para el otro día Señor se podría Se llenaba de gusanos Sin embargo Cuando era el día Del sabat Tú le decías Viernes para sabat Tú le decías Que cogeran doble Porque ese no se iba A podrir Dejando claro Que cuando Dios dice Guarda, guarda Que cuando Dios dice Da, da Y no tengas temor Porque que te suple hoy Te suple mañana En el nombre de Jesús Amén Pasemos Honremos a Dios Los que están a través De la cadena televisiva Pueden también hacer Su aportación Por Facebook Alaba.org O a través de ATH móvil Alaba 7 Adelante En los mundos En los bares Exaltamos El crecimiento De alabanza En las cosas En los mares Levantamos Un sonido De esperanza Acabamos 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 Hacemos subir La voz De su alabanza Con las manos En lo alto Exaltamos La que reina Para siempre Oh Subamos a adorar En el monte de sol Es el gozo De toda nación Donde la tristeza Es gozo El llanto Es alegría Subamos A adorar Para el gran rey En los montes En los bares Exaltamos El crecimiento De alabanza En las cosas De los mares Levantamos Un sonido De esperanza Acabamos Acabamos Hacemos La voz De su alabanza Con las manos En lo alto Exaltamos Al que reina Para siempre Oh 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 Subamos A adorar En el monte de sol Es el gozo De Puerto Rico Donde la tristeza Es gozo El llanto Es alegría Subamos A adorar Al grande En los montes En los bares Exaltamos El crecimiento De alabanza En las cosas De los mares Levantamos Un sonido De esperanza Acabamos Acabamos Hacemos La voz De su alabanza Con las manos En lo alto Exaltamos El crecimiento De alabanza En los montes En los bares De su alabanza De su alabanza En los bares De su alabanza De su alabanza Aclamamos Aclamamos Hacemos oír La voz De su alabanza Con las manos En lo alto Exaltamos Al que reina Para siempre En los montes En los bares Exaltamos El crecimiento Con las manos De su alabanza De su alabanza De su alabanza De su alabanza Aclamamos Aclamamos Hacemos oír De su alabanza Con las manos En lo alto Exaltamos La querida Para siempre Oh 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 Exaltamos Con las manos En lo alto Oh 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 Subamos Vamos a adorar En el monte De Dios Es el gozo De toda nación Y de la selda Donde el ladrín Desesgoso El llanto Es alegría Subamos A adorar Al gran rey En los montes En los bares Exaltamos El crecimiento De su alabanza En las gozas De los mares Levantamos Un sonido De su alabanza Aclamamos Aclamamos Hacemos Oír la voz De su alabanza Con las manos En lo alto Exaltamos El que leña Para siempre En los montes En los bares Exaltamos El que leña De su alabanza En las gozas De los mares Levantamos Un sonido De su alabanza Aclamamos Aclamamos Hacemos Oír la voz De su alabanza Con las manos En lo alto En el que leña Que se escuche Y la voz Oh Aleluya Oh, 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 oh Cada vez que el tambor suena Isaac, cada vez que tú le haces así Hay una revolución en el espíritu Oh, gloria a Dios Aleluya Lo que está basado es libre Los enfermos se sanan Las cargas son removidas El cansancio se va Oh, la basera va a caer Eso, eso, eso Gracias Fuerte el grito de júbilo Allá en sus hogares Y me están escuchando A través de CTNI Viendo o escuchando a través de Inspira también Gracias, pueden sentarse Para los años 90 Algo Dios nos permitió Yo tengo 14 grabaciones Y he ido rescatándolas Porque a veces voy a alguna congregación Eso me pasa mucho Y me piden una alabanza Y yo le dije Lo que pasa es Que es análoga Y la tengo en cassette O en CD Y ya la gente no usa eso Entonces yo busqué Recurrí A una hermana de la casa Una de nuestras ingenieras de sonido Y le dije ¿Qué puedes hacer por mí? Porque mis discos La mayoría Los últimos cuatro son digitales Pero los anteriores no Y ella me dijo Tráigame Y yo le traje un bolso así De cassette Decidí de pista De todo Ay, jamón Así son una gisa Digo, los de tuyo para acá no Todo eso es digital Pastor, tranquilo Y ella tuvo tan amabilidad Que se amaneció Y no sé cómo lo hizo Pero lo pasó a digital ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Entonces hay una alabanza Que yo voy a cantar Si usted me lo permite De todos modos Lo voy a cantar Porque tengo 20 años De trasplante Y ayer en la mañana Cuando me levanté Me dio como una punzadita Era como para que me acordara Y yo, te portas bien Que ya son 20 años Y ya es mío No es de nadie más Y está en perfecto orden Para la gloria de Dios Y si me sale Pues la cantamos Amén Adelante Gracias Carmen Yeli Que fue la que pasó el trabajo Este tema se llama La fuerza mayor ¿Quién puede darte el amor? Que Jesucristo te da No hay un poder material Como el amor La fuerza mayor Proviene de Dios Y es el amor Se puede obtener Con la decisión De serle fiel Si tienes amor Lo tienes a Él En tu corazón Hace falta el amor Maternal Entre tú y yo Fraternal Quieres ejemplo mejor De lo que es el amor Cuando Jesús Tienes a Él En tu corazón Hace falta el amor Fraternal Entre tú y yo Cuando dicen amén Hermano que se vea El amor de Dios En nosotros Que se manifieste Podemos tener Todos los dones Todas las ciencias Conocer todos los tiempos Pero si no tenemos amor No tenemos nada Si tienes amor Lo tienes a Él En tu corazón Hace falta el amor Fraternal Entre tú y yo La fuerza mayor Proviene de Dios Y es el amor Lo puedes tener Con la decisión De serle fiel Si tienes amor Lo tienes a Él En tu corazón Hace falta el amor Fraternal Entre tú y yo La fuerza mayor Es el amor Es el amor Aleluya Para tener 15 años Sin cantarla No se me olvidó Gloria a Dios La palabra de Dios Hoy nos habla En el Libro del profeta Isaías Capítulo 61 Verso 1 Gracias Señor El Espíritu De Jehová Me ha Ungido Isaías 6 1 hermano Vaya conmigo Y vamos a recorrer Específicamente La manifestación De el Espíritu Santo En la vida De cada uno De nosotros Ya dije Que la fuerza mayor Es que El amor El Espíritu Del Señor Soberano Está Sobre Mí Dígalo conmigo Está Sobre Está No Acá no lo dijeron Está Está Sobre Mí Hermoso Hermoso Porque el Señor Me ha ungido Para llevar buenas nuevas A los pobres Me ha enviado Para consolar A los de corazón Quebrantado Aleluya Y a proclamar Que los cautivos Sean liberados Y que los prisioneros Serán puestos En libertad El Señor Añada bendición Y salud A nuestras vidas A través de su palabra Lo primero que comienzo Diciendo es Y valga la redundancia Es que todo lo que acabo de leer Son buenas noticias Lo que acabo de leer Es esperanza Lo que acabo de leer Es compromiso De Dios Para con la humanidad Hermanos No podemos olvidar Que el Espíritu de Dios Para eso Nos ha ungido Sin embargo Vamos a hacer Un pequeño recorrido En Génesis Capítulo 1 Versos 1 y 2 Vemos al Espíritu Santo Traer orden Tome nota El Espíritu Santo Trae orden Repito El Espíritu Santo Trae orden Dice En el principio Creó Dios Los cielos Y la tierra Pero como estaba La tierra La tierra estaba Desordenada Estaba vacía Y las tinieblas Estaban sobre la faz Del abismo Vea el caos Que había en la tierra Diga caos Problemas Diga problemas Desorden Pero que pasa Todo eso era real Pero había algo Que se estaba moviendo Aunque la gente No había gente todavía Aunque todo estaba en caos Había esperanza Porque el Espíritu de Dios Se movía Sobre la faz De las aguas En otras palabras El caos Que se está viviendo Hoy Sobre el mundo entero No puede ser La totalidad De lo que pase Porque hay esperanza Porque ahora El Espíritu de Dios No se mueve Sobre las aguas Se mueve En nosotros Y está En nosotros Y somos nosotros Los llamados A traer orden Aleluya Usted me comprendió El querido hermano Como se lo pruebo Pastora Dígame Vamos un momentito Ya vio Que el Espíritu Santo Se movía Hechos capítulo 1 Verso 7 Hechos capítulo 1 Verso 7 Ahí estaban Los discípulos Antes de la ascensión De Jesús Hacia arriba Al cielo Obvio Y le están preguntando Aquí hay un problema Quien lo va a resolver Hay un caos político Hay un caos aquí Hay un caos allá Hay problemas Donde quiera Y si yo le pregunto Igual hoy Pero entonces Le dice el Señor A sus discípulos Ante toda la ocupación Y todo lo que ellos Tenían en su mente Te vas a ir Y nos vas a dejar A nosotros ¿Qué pasó? Y él le dijo Nos toca a vosotros Saber los tiempos Las sazones Que el Padre puso En su sola potestad Se van a quedar En la tierra Van a hacer Mi asignación En la tierra Pero no se quedan Huérfanos Y dice En el verso 8 Pero recibiréis Poder El dunamis De Dios Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo El Espíritu Santo Dele gloria A Dios Aleluya Esa es la promesa De las buenas noticias O sea Ellos le están preguntando Y procurando Cómo resolvemos Qué hacer Tranquilo Déjenme en eso a mí Lo que ustedes Tienen que saber Es que ustedes No se quedan huérfanos Serán embestidos Y revestidos De un poder Sobrenatural Recibiréis Poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Para hacer Qué Para que me sean Testigos a mí Testigos míos Testigos de Jesucristo Testigos del amor De Dios Testigos de los milagros De Dios Testigos de la bondad De Dios Me seréis testigos No dice Serán testigos Me seréis testigos De quien tú Estás siendo testigo De quien tú Estás siendo testigo Me seréis testigos Me seréis testigos En Jerusalén En la localidad Me seréis testigos En Judea No hay limitaciones Me seréis testigo En tierra Donde quizás No me quieren En Samaria Y me seréis testigos Hasta lo último De la tierra Y eso incluye A Puerto Rico Dele un aplauso Al Señor Me pregunto yo En este día precioso Que Dios nos ha dado Porque quizás Usted nos ha dicho Que es un día precioso A pesar de los problemas A pesar de las luchas A pesar de las malas noticias Nosotros cargamos El poder de Dios Que nos permite Dar buenas noticias Que nos permite Libertar a los cautivos Que nos permite Sanar a los enfermos Que nos permite Sacar de las cárceles Al que está oprimido No te olvides No te dejes ir Con la corriente De este mundo Todo el mundo Lamentándose Todo el mundo Quejándose Todo el mundo Solo ve lo malo Llegó la hora De ver la gloria De Dios Para que le seamos Testigo Para que en medio Del caos Veamos la mano Poderosa De Dios obrando Él lo dijo Me seréis testigos I can ask today If there are witness today Habrá algún testigo hoy Habrá algún testigo Del poder de Dios Habrá algún testigo Del poder de Dios Habrá algún testigo Del poder de Dios Yo soy testigo Del poder de Dios Como decía el corito Muchos milagros Él ha hecho en mí Yo era ciego Y ahora Veo la luz La luz gloriosa Que me dio Jesús Mira hermano La iglesia está perdiendo Un poquito el enfoque Y mi responsabilidad Como apóstol de Jesucristo Y como mujer de Dios Para mi nación Y las naciones Es volverle a decirle a usted Que usted no tiene Cualquier espíritu Usted tiene el espíritu De Dios Y a veces se nos olvida Y nos debilitamos En la oración Y nos debilitamos En la palabra Y dejamos de congregarnos Y nos rodeamos De gente Que no tienen Tu espíritu Que no tienen Al Señor Y comienzan A hablar cosas negativas Y hablar caos Y hablar contienda Y hablar lucha Y comienzan a ver Los desperfectos A los hermanos Hermanos No miren Los desperfectos De otros Porque si no Cuando te mira En el espejo Te asusta Aleluya El Señor Sabía que somos Propensos a eso Y él dijo Cuidado Con querer sacar La paja Del ojo De tu hermano No sea Que te eche a ver La viga Que tú tienes En el tuyo Cristo le ama Hermano Sonríase Cuidado Somos propensos A eso Nosotros estamos aquí Para ayudarnos Mutuamente Por eso Canté La fuerza mayor Si usted Si usted pierde La misericordia Cuando se dio Cuando se dio Esta palabra Profética La dio Isaías Eso no le estaba Ocurriendo a él Eso era profético Para lo que venía El primer día Que Jesús Alaba Se le concede La deferencia De leer El rollo Dentro de los Maestros Rabinos Se le dio Esta deferencia Que fue lo primero Que él leyó Delante de todos Isaías 61 Dándole a noticia A ellos Llegó el momento Que tanto ustedes Esperaban La sequedad El silencio La falta de milagro La falta de fe La falta de poder Que ha habido Religiosamente Aquí Ustedes solo Tienen letra Pero ahora Viene alguien Que va a activar algo Que no es solo letra La letra Mata Pero el espíritu Vivifica Y mucha gente Con letra Y poco espíritu Llegó la hora De ser lleno Del espíritu De Dios El espíritu Que da vida El espíritu Que quebranta el yugo El espíritu Santo Oh Porque la palabra De Dios Es espíritu Y es vida Y allí está Que El espíritu El espíritu